¡Ahhh! ¡Abajo! 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 250 familias invadieron 24 hectáreas del Colegio Agropecuario de Pailitas. Los estudiantes rechazaron la ocupación ilegal y marcharon por diferentes calles de la cabecera municipal. En el día de hoy los estudiantes de la institución educativa, no damos clases hasta que nos salgan los invadores de la institución, en el día de hoy... ¡Ahhh! ¡Más invadores! Ya no van invadores de nuestra institución, hasta que se vayan... ¡La fe que de nosotros! El Colegio de los estudiantes de nosotros, ¡una voy a ver Colegio! Este espacio como tal es de una institución educativa que tiene una finalidad específica. Por eso me tomo el atrevimiento de venir a hablarles, a intentar conciliar con ustedes. Pero sí considero muy mal hecho que aquí estén utilizando personas que realmente necesitan. Si aquí hay 120 personas, y estoy seguro que de esas 120 personas que conozco, del 10 al 15% realmente tienen la necesidad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.